No es un misterio que en esta administración la labor de la mujer en la función pública recibe tantos votos a favor como en contra. En la siguiente nota le informo. Las mujeres que trabajan en esta administración en puestos de grandes jefaturas demuestran cada día que no es la gestión de su labor la que está en duda. El problema de fondo podría ser el gobierno en sí y su eficacia. Yo soy de la que creo que a las mujeres nos ha costado más llegar a alcanzar las posiciones y que se nos cuestiona más y se nos analiza más. Los hombres se da por un hecho que ellos tienen el puesto ganado, no tienen que lucharlo. A las mujeres se nos inspecciona, yo decía el otro día un poco en serio y en broma, que hasta la forma de vestir. Algunas mujeres en el oficio de puestos de peso son Ofelia Tatelbaum en la Defensoría, Yocando Uveda como viceministra de Relaciones Exteriores, Carmen Muñoz en el PAC, Gloria Bejarano como diputada del PUSC, Anabel González en Comercio Exterior y Zarela Villanueva como presidenta de la Corte. El caso de la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, es un ejemplo de una mujer que su recién nombrado puesto como magistrada reelecta y a su vez su voto de confianza en la Asamblea demuestra que la decisión por género cambió con el pasar de los años. La fracción votó en su mayoría a favor de la reelección de doña Zarela Villanueva, ponderando su capacidad, su trayectoria como jurista, su trayectoria como funcionaria pública y además su desempeño ya como magistrada. El futuro laboral femenino en Costa Rica tomará mayor renombre en el caminar político y la habilidad de la mujer puede ser el nuevo rumbo mundial.